No sé quién era cuando me encontraste y me diste vida Es como resucitar de la muerte, encontrar que nunca he vivido Luchaba bajo agua, sin respirar y perdiendo mis fuerzas Pero me levantas y yo puedo correr sin parar ni temer De empezar a confiar que eres fiel, a cumplir tus promesas mil veces Ni una tú rompes, yo sé que tú me sostendrás Tu mano me guiará más allá de lo que puedo soñar Tu amor me salvó de la muerte, contigo yo soy fuerte Tu corazón de los cielos a la tierra me da vida eterna Vida me encuentro en ti Vida me encuentro en ti Casi puedo volar Lo que puedo soñar Tu amor me salvó de la muerte, contigo yo soy fuerte Tu corazón de los cielos a la tierra me da vida eterna Vida me encuentro en ti Encuentro en ti Vida me encuentro en ti Desde los cielos hasta la tierra Tú viniste a salvar Tú viniste a salvar Para mí Y no me olvidar Y llena mi ser Ahora tú yo soy Tu amor Mi sabor de la muerte, contigo yo soy fuerte Tu corazón de los cielos a la tierra me da vida eterna Tu amor me salvó de la muerte, contigo yo soy fuerte Tu corazón de los cielos a la tierra me da vida eterna Tu amor me salvó de la luz, contigo yo soy fuerte Vida me encuentro en ti Puedo hablar Vida me encuentro en ti Analizando el trayecto que he tenido que vivir He pensado en tantas cosas que me han hecho escribir Con mi lápiz, mi libreta, te he querido resumir El porqué de estas canciones fue porque pensé sin caballero Quisiera contarle un par de detalles de la razón por la cual este disco salió a la calle Primero reconociendo que Dios habló a mí por medio de cada tema que aquí va a salir Pero también porque me enfoqué en la necesidad de cada individuo que en el camino voy a encontrar Porque primero no fui a un viaje pa' guiarme durita, sino que a mi tierra prometida fui a la conquista Eso fue un sueño que se cumplió hoy por fin, pero Dios me motivó ahora que pensar en ti A pensar porque todavía existen personas sin rumbo, si Jesús trazó el camino pa' mí y bajo el mundo Hay un mar profundo, donde están mis pecados, también están los tuyos, pero no te guíes de abuso Si Jesús los tomó y en la cruz los crucificó, lo hizo pensando en ti, por eso resucitó, oyó ¿Y qué pasó que J. Cali se soltó? Es que en todos ustedes estoy pensando yo Estoy cansado de tanta maldad, de tanta malicia, tanta inmoralidad que existe y tanta avaricia Esto ha surgido porque estoy pensado, recreatando pa' el mundo yo seguiré Ayudando a todo el que está a mi lado, con el suscrito yo sigo enfocado Esto ha surgido porque estoy pensado, recreatando pa' el mundo yo seguiré Ayudando a todo el que está a mi lado, con el suscrito yo sigo enfocado Ahora me dirimo, si, a personas específicas De las cuales yo aprendí de sus versos y de sus líricas Tenían un flow violento y de rimas estaban armados Mientras yo me mantenía dorando y tocando el teclado Uno de ellos me enseñó que aunque se levante la tempestad No hay que temer porque Dios siempre está El segundo aseguraba que si el enemigo viene de frente Hay que seguir pa'l frente con el onipotente Que aunque en el camino yo me tropiece Siga pa'l frente porque soy un sobreviviente Ahí van dos y no es para menos Mientras la serpiente seguía zumbando veneno El teclado me decía y en esto es que me gozo Que el enemigo está furioso, grande y gordo como un mozo Pero con Dios es que lo destrozo Esto es algo focoso, pero poderoso Y el cuarto fue el que a mi me motivó a creer Que si el enemigo intenta chocar con la pared Oye, la pared Jesús que destroza Tú el que venga from tú Desde el 2006 hasta ahora han pasado nueve años Y con ellos desde entonces han surgido varios cambios Por las personas de quien hablo ya no son quienes eran Por eso tomé el atrevimiento a predicarle con sus propios temas Soy el mismo, lo único con estilo nuevo Pero dentro de mí seguiré siendo el chico a fuego Aquel que sus temas sonaban como adoración Hoy traigo estilo diferente, pero sigo con la misma unción Estoy de pie porque sería el que trazó el camino Usted no sabe que yo quisiera que andaran conmigo Los cinco unidos venceríamos al enemigo Pero ustedes mismos decidieron detenerse en el camino Es que yo sé que de papá es que me vaqueo Él me da la fuerza para caminar con el fuego So no me detengo porque en Cristo soy un violento Corazón de guerrero es lo que llevo por dentro Porque voy a vencer lo que se levante Contra mí voy a mantenerme perseverante Como todo un triunfante ganaré mi carrera Brother, esto es sin miedo, no hay barrera Esto ha surgido porque estoy pensado Decretando pa'l mundo yo seguiré Ayudando a todo el que está a mi lado Con el suscrito yo sigo enfocado Esto ha surgido porque estoy pensado Decretando pa'l mundo yo seguiré Ayudando a todo el que está a mi lado Con el suscrito yo sigo enfocado Le doy la bienvenida A lo que será El segundo capítulo De este servidor El Dinámico Toma asiento Y presta por oído A lo que vendrá a continuación Oye, todo esto ha surgido Mientras pensaba en ti Ah, dígale A comenzar 4 NN En su casa E A Sé que muchas veces ha venido donde mí Diciendo que mi sueño nunca va a salir de aquí Tranquilo, manín Yo sé pa' dónde voy Confiando en Cristo Soy más que vencedor Yo sigo para adelante No voy a parar Confío en el suscrito Mi capitán Que siempre para el mundo Voy a conquistar Hasta el mal El enemigo Voy a arrebatarle Sigo para adelante No voy a parar Confío en el suscrito Mi capitán Que siempre para el mundo Voy a conquistar En las almas El enemigo Voy a arrebatarle Y yo Separado de nada Soy yo Camino con el gan Yo soy yo Separado de nada Soy yo Camino con el gan Yo soy No voy a rendirme Sin importar Lo que puedan decirme Yo soy un guerrero Siempre me mantengo Fira y me encuentro Pa' la batalla Mi voz nunca calla Él nunca me falla No tiro la toalla El enemigo No te pases la raya Me sobran las gagallas Con doble cocción Voy tumbando las murallas Que se me atraviese Con Cristo Que siempre A mí me fortalece Yo sigo para adelante No voy a parar Confío en el suscrito Mi capitán Que siempre para el mundo Voy a conquistar Las almas del enemigo Voy a arrebatarle Sigo siendo luz Sigo siendo lumbrera Por eso cada día Voy corriendo la carrera Sigo siendo luz Sigo siendo lumbrera Por eso cada día Voy ganando la pelea Y este es mi nuevo comienzo Se acabó el tiempo del receso Fue duro el proceso Pero aquí me tienes Firme en la roca Palabra eficaz Que a tu vida le toca Impacta vida y corazones Y confiando en Dios Voy ganando las naciones Y este es la antesala Deshigo en la lucha Abre tus oídos Lo que esperan en Jehová Nuevas fuerzas hoy tendrán Como águilas volarán No se fatigarán Yo sigo para adelante No voy a parar Confío en el suscrito Mi capitán Que siempre para el mundo Voy a conquistar Las almas del enemigo Voy a arrebatarle Sigo para adelante No voy a parar Confío en el suscrito Mi capitán Que siempre para el mundo Voy a conquistar Las almas del enemigo Voy a arrebatarle Yo, separado de nada soy yo Camino con el gran yo soy yo Separado de nada soy yo Camino con el gran yo soy yo Se acabó la espera Mi nuevo comienzo Camino con el gran yo soy yo En la carretera Fortress El de ADN musical El rap de raperro Valtamente de Dios En colaboración a Fortress Mi nuevo comienzo El ilumano En el vivo Desde Debido con el gran yo soy yo Feliz en el día de hoy De la carretera es victoria, que el mundo te pueda creer, recibe, recibe tu promesa, pa' afuera la tristeza tiene que retroceder, declara que es tu tiempo, tu momento ha llegado, vamos a celebrar a Cristo, vamos a agradecer, celebra que Él vive, que vive y reina, que reina por siempre y que nada te detenga, dale una alabanza pura, que salga del alma, contraría el que está a tu lado, sonando las palmas, celebra que Él vive, que vive y reina, que reina por siempre y que nada te detenga, dale una alabanza pura, que salga del alma, contraría el que está a tu lado, sonando las palmas, chúpe las dos manos arriba, chúpe las dos manos arriba Vamos anímate, ahora es que es hora de vencer, chúpe las dos manos arriba, chúpe las dos manos arriba Chúpe las dos manos arriba, chúpe las dos manos arriba, chúpe las dos manos arriba Chúpe las dos manos arriba, chúpe las dos manos arriba, chúpe las dos manos arriba Vamos anímate, ahora es que es hora de vencer, chúpe las dos manos arriba, chúpe las dos manos arriba Chúpe las dos manos arriba, chúpe las dos manos arriba, chúpe las dos manos arriba Chúpe las dos manos arriba, chúpe las dos manos arriba, chúpe las dos manos arriba Y reina por siempre y que nada te detenga Dale una alabanza pura que salga del alma Con taller que está a tu lado sonando las palmas Celebra que el vive, que vive y reina Y reina por siempre y que nada te detenga Dale una alabanza pura que salga del alma Con taller que está a tu lado sonando las palmas I am Jay Khalil, ya tú me conoces, aquí hay bendición hasta que rebose La tristeza dejarla en el closet, quiero que todos me griten a voces El celo se marche, la envidia se marche, la depresión se marche Y el gozo, suelta lo mejor de ti, Dios te quiere bendecir Pégate este grupo de poder, como que vino dispuesto a vencer No te alejes que no termino, de más decirte que esto es contigo La rumba es de buena, grita una alabanza, pero con fuerza agresivo, agresivo, agresivo Chupela, 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 ch Celebra que él vive, que vive y reina Que reina por siempre y que nada te detenga Dale una alabanza pura que salga del alma Contra el que está a tu lado sonando las palmas Celebra que él vive, que vive y reina Que reina por siempre y que nada te detenga Dale una alabanza pura que salga del alma Contra el que está a tu lado sonando las palmas Hey, una vez más Celebrando que el Cristo vive y reina por los siglos Ajá, aquí en Pensaba en ti Hoy era una alabanza un grito gúbilo Que estaba llegando con Mawel J. Carlin ¿Quién es? Mi nombre es Jesucristo Y hoy te visito Aunque no me hayas buscado Y me hayas ignorado Porque estoy cansado de ver tu sufrimiento He tratado de acercarme de todas maneras a ti Te hablé por medio de aquella persona que no conocías Inclusive te llamé por tu nombre utilizando en el residencial aquella niña Aunque tú no lo entendías He venido a dar apertura a los barrotes de esa celda Llena de ansiedad, tristeza, amargura, depresión, desprecio y traición He venido a otorgarte el perdón de todos tus pecados Porque ahí en el Calvario, cuando fui crucificado, yo vencí sobre la muerte Dime qué vas a hacer Si Cristo está tocando a tu puerta y no respondes Dime qué vas a hacer Cuando se haga tarde, lo busque y nada encuentres Porque ya no entiendes que él te ama Escucha su voz cuando te habla No ignores más esta oportunidad Y antes su presencia me clama Porque ya no entiendes que él te ama Escucha su voz cuando te habla No ignores más esta oportunidad Y antes su presencia me clama ¿De qué te valen todos tus bienes terrenal? Y cuando suene la trompeta te quedes Si todavía hay tiempo, mi hermano, solo tienes que aceptar Sale ese círculo vicioso que te tiene amarrado Ven y corre a los pies de Cristo Y te enseñará cosas grandes que no has visto Ponte listo, vence a tu gigante Que con Dios por delante no hay enemigo en Caguante Porque ya no entiendes que él te ama Escucha su voz cuando te habla No ignores más esta oportunidad Y antes su presencia me clama Porque ya no entiendes que él te ama Escucha su voz cuando te habla No ignores más esta oportunidad Y antes su presencia me clama Arregla la cuenta con el que ya la deuda está salga Dime que esto espera persevera Si en la sangre derramó En la cruz por ti murió No hay excusa para que te quedes fuera Corre, corre, Cristo te socorre No permita que tu nombre de la lista lo bota Salvación y vida eterna para ti Él tiene Que tengo oídos Oiga Que Cristo viene A la puerta está tocando Jesucristo está llamando Así que respóndele Ven con él Da el paso de fe Solo tienes que creer A la puerta está tocando Jesucristo está llamando Así que respóndele Y ven con él Dime que vas a hacer Si Cristo está tocando A tu puerta y no respondes Dime que vas a hacer Cuando se haga tarde Lo busque y nada encuentres Porque ya no entiendes Que él te ama Escucha su voz cuando te habla No ignores más esta oportunidad Y antes su presencia me clama Él te espera con los brazos abiertos Para darte vida eterna Y salvación Este es Dani de León Misterio Music Mi caminar Su misericordia me alcanzó Cuando yo pensaba que ya no tenía valor Tantas cadenas Se rompió Me hizo libre Una nueva oportunidad Me dio Fue tanto amor Que su vida dio Por mí La atroz Para poder ver la luz Es su perdón Que me transformó A mí A Él Le llaman Jesús Le llaman Jesús Le llaman Jesús Su misericordia infinita Y dijo acceso al Padre De forma gratuita Camina conmigo cuando el alma grita Le da la fuerza cuando se debilita En el venso temor Es cuando camino en el desierto Medito Lucas 4 Sigo el ejemplo Por su palabra vivo Y recibo procurando Dar paso sin ningún descuido A veces la tormenta Sopla muy fuerte Siento desmayar Estando al borde La muerte inerte Pero con Dios presente Nunca me ha abandonado Porque Él es fiel siempre Fue tanto amor Que su vida dio Por mí La atroz Para poder ver la luz Es su perdón Que me transformó A mí A Él Le llaman Jesús ¿Qué sería de mí Si Él no estuviera Viviera en el invierno Y sin primavera Como la base volcán Que se seca Y se vuelve tierra Si fuera Y una flor marchita Sin sus pétalos Un venero a la deriva Una farmacia sin medicina Porque sólo Él me puede dar vida Una flor marchita Sin sus pétalos Un venero a la deriva Una farmacia sin medicina Porque sólo Él me puede dar vida Fue tanto amor Que su vida dio Por mí La atroz Para poder ver la luz Es su perdón Que me transformó A mí A Él Le llaman Jesús Te llaman Jesús Te llaman Jesús Te llaman Jesús En aquí Señor Dando gracias Por tu misericordia Y por todo lo que has hecho Señor Aún sin merecerlo Me bendices Cada mañana Gracias porque a ti te llaman Jesús Porque moriste por mí y por todos Para el perdón de nuestros pecados Simplemente para demostrarnos Tu infinito amor Gracias Dios Dani de León Misterio Music Mi caminar